Por tanto, hoy protagonista, el campo. El concejal de Los Verdes en el Ayuntamiento de Orihuela, Manuel Culiáñez, ha denunciado esta mañana la situación del campo de fútbol de Los Arcos y la dejadez del equipo de gobierno en su mantenimiento y conservación. Los Verdes ha podido comprobar las múltiples canencias que tiene el campo de Los Arcos y, según Culiáñez, la reforma es urgente porque, más que un campo de fútbol de una gran ciudad parece un polideportivo de barrio mal conservado, decía Culiáñez. Las deficiencias van desde vestuarios vergonzosos al estado del césped que provoca lesiones musculares a los futbolistas. De esta manera lo denunciaba Manuel Culiáñez, concejal de Los Verdes. Desde el Grupo Municipal de Los Verdes hemos podido comprobar in situ las múltiples carencias de un campo cuya reforma es urgente, que tiene deficiencias que parecen más de un polideportivo de barrio mal conservado que del campo municipal de una gran ciudad. Como podemos ver en las fotografías, los aseos están en un estado pésimo y lamentable. Estos son los aseos del campo municipal de Los Arcos. Hay muros y gradas en mal estado, como por ejemplo estas gradas. E incluso si ustedes quieren acceder con alguna persona con movilidad reducida, con una silla de ruedas, por ejemplo, la accesibilidad es nula, porque el mal estado de las zonas por las que se tiene que transitar hace bastante dificultoso el paso de la silla de ruedas, además de que no hay ningún espacio específico para las personas con estos problemas que puedan ir al fútbol. E incluso nos comentaban algunos profesionales que parte de los vestuarios no tiene intimidad alguna. Como las instalaciones son tan obsoletas, cuando los futbolistas terminan el partido y han de ducharse, para poderse ver tienen que abrir las ventanas. Para abrir las ventanas, al abrir las ventanas no hay nada, ni una triste cortinilla, ni nada que reserve a los futbolistas de esa intimidad cuando se están duchando. El Edil de los Verdes ha recordado que el concejal de deportes reformó parte de las gradas ante el peligro inminente de derrumbe, pero no ha cometido las reformas necesarias para tener unas instalaciones dignas y más ahora que el Orihuela podría jugar la fase de ascenso y podría atraer más aficionados y medios de comunicación a las instalaciones deportivas. Además, Culiáñez asegura que el equipo de gobierno no sabe qué hacer con el campo de fútbol y solo lo ve a cambio de una permuta. Los Verdes apuesta por una reforma y ampliación y solo sacarlo fuera de la ciudad si los informes técnicos así lo dicen. El mal estado del césped que provoca incluso problemas musculares y lesiones a los futbolistas. Y claro, nos parece que las lesiones de los futbolistas son algo, pero al fin y al cabo es salud de esas personas que realizan su trabajo ahí. Incluso quienes asisten o quienes asistimos al campo hemos podido comprobar cómo cuando los jugadores intentan jugar un balón, el balón no rueda, bota, porque tiene más baches que una carretera de tercera. Hace un año el señor Lidón reformó parte de la grada de general hace poco más de un año ante el inminente peligro de derrumbe, pero nadie ha cometido las reformas necesarias para que realmente este campo sea digno de Orihuela. Y no la han cometido porque el Partido Popular no sabe qué hacer con el campo de fútbol.